Toma de muestra de hisopado, nasofaringio y orofaringio. Este video incluye la preparación para la toma de muestra, colocación de equipo de protección, la toma de muestra nasofaringia, la toma de muestra orofaringia, retiro del equipo de protección y desecho del material. Antes de iniciar con el procedimiento, hay tres puntos que debemos destacar. Las muestras deben recogerse dentro de los primeros 5 a 7 días de inicio del cuadro clínico, con un máximo de 10 días según la definición de caso. Solo deben utilizarse hisopos estériles de dacrón o rayón con mango de plástico o hisopos de nylon. No emplear hisopos de alginato de calcio ni tampoco hisopos de varilla de madera. Preparación para la toma de muestra. Iniciaremos el procedimiento con el lavado de manos. A continuación, los materiales necesarios para protección personal. Bata protectora desechable. Guantes. Mascarilla N95. Pantalla o gafas protectora. Alcohol al 70% o alcohol en gel. Jabón de manos. Papel toalla y cubo de desechos biológicos. Continuamos con el paso de colocarse el traje de protección. La mascarilla. La pantalla facial protectora. Y los guantes. Es importante verificar que se cuenta con todos los materiales necesarios. Tubos de colecta de muestra. Hisopos. Bolsa de transporte. Rotulador. Papel toalla. Alcohol al 70% o alcohol en gel. Recipiente para residuos biológicos. Abra el envoltorio y retire el tubo de transporte viral y rotulelo con todos los datos del paciente, incluido la fecha de toma de muestra. Solicite al paciente que se saque la mascarilla y la coloque en un pañuelo desechable o papel toalla. Posteriormente, se le pide que se suene la nariz y deseche el pañuelo de papel en la bolsa de residuos biológicos. Ofrézcale alcohol en gel antes de continuar con el procedimiento. Pedir al paciente que se ubique en una posición cómoda y, si se puede, que apoye la cabeza contra una pared para evitar que se mueva durante el proceso de obtención de la muestra. Extraiga el hisopo nasofaringeo de su envoltorio e insértelo en los orificios nasales en orientación paralela al paladar, no hacia arriba, sino hasta encontrar resistencia o haber avanzado una distancia equivalente al espacio comprendido entre la oreja y el orificio nasal del paciente, lo que indica que el hisopo ha llegado a la nasofaringe. Cabe señalar que cerrar los ojos y o lagrimear es una respuesta normal a la inserción del hisopo. Frote suavemente con toda la superficie del hisopo y manténgalo así durante varios segundos para que absorba las secreciones antes de retirar. Extraiga el hisopo orofaringeo de su envoltorio e insértelo en las zonas faringias posterior y amigdalinas. Frote el hisopo sobre ambos pilares amigdalinos y la orofaringe posterior, tratando de no tocar la lengua, los dientes y las encías. Retire el hisopo y colóquilo en el tubo con medio de transporte viral. De una manera séptica, corte o quiebre la varilla del hisopo cerca de la punta para que sea posible ajustar la tapa del tubo. Una vez bien cerrado, colóquelo en la bolsa de transporte. Retiro y descarte del equipo de protección y desecho. Cuando haya culminado con la obtención de la muestra, deseche todo el equipo de protección personal. La pantalla protectora debe desinfectarse adecuadamente para su siguiente uso. Los guantes deben retirarse sin tocar la superficie externa, tal como se muestra a continuación. Todo el material desechable debe eliminarse en la bolsa roja de residuos biológicos. Una vez culminado todo el procedimiento, se debe realizar el lavado de manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!